En todo momento, respondemos a más de 120 llamadas de emergencia todos los días, socorriendo a quien más lo necesita. No permitamos que todo esto deje de ser posible. Cruz Roja Mexicali es de todos nosotros y nos necesita. Para seguir ayudando, dona, coopera, infórmate. Cruz Roja Mexicali punto org. Un trabajador del volante fue asesinado en las primeras horas de este miércoles al resistirse a un asalto, mismo que se dio en la calzada Constitución a la altura de la calle Michoacán en San Luis, Río Colorado. Fue identificado como Felipe Neris Cuevas, quien tripulaba el auto de alquiler número 37, perteneciente al sindicato de la CROM. Felipe Neris Cuevas fue lesionado por arma blanca al momento de resistirse a un asalto, mismo que se dio en la calzada Constitución a la altura de la calle Michoacán en San Luis, Río Colorado, por un sujeto que pretendía despojarlo de su taxi. Durante las primeras horas de este día se dio el reporte de una persona lesionada, la cual era atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital General para que posteriormente se le declarara sin vida. Se habla de por lo menos una persona detenida, quien fue arrestado cerca del lugar de los hechos cuando escapaba a bordo del taxi. Tras el ataque, agentes municipales pudieron dar con Daniel, de 20 años de edad, mismo que aún se encontraba cerca del lugar de los hechos, y el cual fue detenido a bordo de la unidad número 37 en plena fragancia delictiva. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.